Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Global Energy TV. Yo soy Kimberly Armengoli y le traigo como siempre las noticias más importantes del sector energético. Acompáñanos. Canadian Solar anunció la finalización de la venta del proyecto Zofil a Blue Air Renovables. El proyecto Solar Zofil, actualmente en construcción en el sureste de Alberta, tendrá una capacidad de 23 megawatts y estará entre las instalaciones solares fotovoltaicas más grandes de la provincia. Direct Energy comprará la electricidad de la instalación de Zofil una vez que esté operativa a finales de este año. Gracias por haber estado con nosotros, lo espero en otra emisión y también lo espero en nuestras redes sociales.